Una semana más, el periodista Fernando Garea se ha vuelto a llevar el reconocimiento en las redes sociales, tras una de sus intervenciones en el programa La Mirada Crítica, y tras una de sus contundentes réplicas al infame de Eduardo Inda. En esta ocasión, Fernando Garea se ha llevado los aplausos de muchos usuarios, por esta contundente respuesta al director de OK Diario tras su defensa del presidente argentino Javier Miley. Todo el rato aquí que Miley está loco, que Miley es un fascista, que Miley no sé qué, que Miley es un drogadicto, pero oye, es que a Miley le han elegido el 55.6% de los argentinos, frente al 42% de su rival. Hay que respetar la soberanía en la Argentina. Casi el 56% de los argentinos le votó. Y a su rival, a Sergio Massa, el 42. Esos son 14 puntos casi. Yo ya he criticado lo que dijo Óscar Puente, que no me parece admisible. Lo que pasa es que ya nos metemos en otro debate en el que no se pueden dejar pasar algunas cosas. Independientemente de cuántos argentinos hayan votado Miley, creo que estamos, los que queremos hacerlo, en disposición de decir que lo que está haciendo la Argentina es un disparate, que lo que está llevando a Argentina, y lo conozco bien, es una locura y una situación en la que cada vez hay más gente en exclusión de las que ya había. Ahora hay muchísimas más de lo que está consiguiendo y, por tanto, creo que por muchos votos que tengan, eso no lo es legitima para hacer las barbaridades que está haciendo. Va a tener dentro de poco un paro nacional y una gran protesta. Acaba de tener otra de los universitarios porque está cortando no solo la universidad, sino está cortando investigación, está cortando sanidad, salud y está muriendo gente precisamente por eso y, por tanto, el voto no tiene nada que ver. Gracias.